El Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Meteorológico Nacional anunciaron que la temporada de lluvias iniciará a mediados de mayo. El informe del comportamiento de la estación lluviosa de este 2020 muestra algunas características interesantes. No estará presente el fenómeno del niño, dado que en gran parte del año las temperaturas del Océano Pacífico en la región ecuatorial serán normales, teniendo con una probabilidad del 40% a un enfriamiento del mismo en el último trimestre de 2020 entre octubre y diciembre. Tanto el Océano Atlántico como el Mar Caribe tendrán temperaturas más cálidas de lo normal. Además, destaca que en la primera parte de la estación lluviosa correspondiente a los meses de abril a junio se prevén cantidades normales de agua. Por otro lado, indica que abril es el mes de transición de la época seca a la lluviosa. Se prevé que en la segunda quincena particularmente se presenten aguaceros de corta duración en varias partes del país. La primera región en donde se inicia es aquí, en el Pacífico Sur-Sur de Costa Rica, entre el primero y el cinco de abril, y luego en el Pacífico Sur del 21 al 25 de abril. Sobre la segunda parte de la estación lluviosa correspondiente a los meses de julio a octubre, el director del Instituto Meteorológico Nacional, Werner Stolz, indicó que el periodo canicular que se presenta en julio y agosto sería perceptible en algunas partes del país. Se descartó la presencia tanto en el Valle Central como en el Pacífico Sur, dado que por el contrario estos meses registrarían cantidades de lluvia que superarían los valores promedio del 10% al 30%, es decir, serían meses más lluviosos de lo normal.